Pese a que descendió dos lugares en el ranking de la FIFA del mes de octubre, la selección mexicana de fútbol obtuvo un puesto en el Bombo 2 para el sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018, que se celebrará el 1 de diciembre. El cuadro que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio cayó al sitio 16 de la clasificación, dos puestos menos respecto al lugar que ocupó en septiembre. Con esto, el tri estará en el Bombo 2 junto a España, Inglaterra, Colombia y Uruguay, y posiblemente Perú, Suiza e Italia, siempre y cuando salgan adelante de sus respectivos repechajes. Los cabezas de serie para el sorteo final mundialista serán los representativos de Rusia como equipo anfitrión, además de Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia, de acuerdo al ranking de este mes. Mientras que Suiza, Italia, Croacia y Dinamarca serán los cabezas de serie para el sorteo de la repesca europea que se llevará a cabo este martes. Notimex.